Hola, hola a todos. Bienvenido un día más al canal. Espero que estéis todos estupendamente muy bien. Hoy me encuentro en Mercadona y vamos a mirar las novedades que han entrado durante el mes de enero. Por ejemplo, aquí tenemos estas ampollas faciales Kit Care AHA y PHA Deli Plus. Evitar pieles sensibles. La caja de 10 ampollas de 20 mililitros a 4 euros. Actúa tratamiento renovador que folia suavemente y activa los mecanismos de generación celular de la piel, proporcionando un aspecto más joven con efecto antioxidante. Ayuda a atenuar arrugas y líneas de expresión. Además actúa para unificar el tono, aportando luminosidad, dejando la piel suave e hidratada. Tipos de pieles. Adaptado para todo tipo de pieles, excepto pieles sensibles, reactivas o dañadas. Principios activos. Combinación sinergética de alfa hidroáxidos, ácido clítico, ácido láctico y ácido manelético. Y poli hidroáxido, ácido lactoabético que actúa realizando una suave foliación para eliminar células muertas y renovar la piel. Enriquecida con un péctico y niacinamida que ayuda a reducir las líneas y expresiones de las arrugas. Además contiene bisabolo y ácido hidrológico para calmar y hidratar la piel. En fin, yo ya es que con tanto ácido yo creo que está esto bastante muy bien. Es un tratamiento para la noche. ¿Vale? Esta sí que me la voy a llevar y pues ya os diremos adelante qué tal va. Y en la parte de la frutería también he visto pues estos fresones, perdón, que el kilo está a 7,67. Como se puede ver pues son la verdad que son unos fresones bastante grandecitos. Y nada, pues dependiendo de lo que pese pues cada bandeja pues es lo que te cuesta. Y nada, ahí teníamos una pues que estaba un poquito malita pero pues nada, voy a coger otra bandeja y ya está. Seguimos con unas bajadas y subidas de precio, ¿vale? Por ejemplo aquí tenemos la leche entera que estaba a 95 céntimos, o sea era lo último más caro que le he visto esta leche. Ha bajado a 91, o sea ya la podrían ponerla a 90 céntimos. O sea que vamos a ir, quien traiga ahí un, yo que sé, un euro se tiene que ir con 4 céntimos en vez de ir con 5 céntimos. No, eso es una tontería, pero en fin, está a 91 céntimos, la semidesnatada está a 90 céntimos, pues que ahora ya me paso a esta leche de aquí ya que me han detectado azúcar tanto a mí como a mi marido y nos han mandado pues nada, dos medicamentos por día cada 12 horas a tomar y a dietas. Nos pasamos a esta semidesnatada, va a haber mucho cambio ahora en las compras de la comida porque no hemos pasado con la azúcar. Bueno, seguimos con estas galletas de jengibre que estaba a 1,90 y ahora la han bajado de precio a 1,60. Supongo será porque pues ya estamos fuera de la temporada de Navidad, pero vamos, si os ha gustado mucho pues está más económica para que lo sepáis. Luego otra cosa que lo he visto en Facebook ha sido la leche condensada. Que hay una chica que lo publicó el 12 de diciembre, esta leche condensada estaba a 2,70 o 2,20 y después volvió a comprarla en diciembre, el 30 de diciembre y ya estaba a 4 euros. O sea, hubo un subidón excesivo de esta leche condensada. Os voy a dejar una foto por aquí de la publicación porque ha sido, o sea, hay mucha gente pues que lo ha visto y pues yo también lo he visto y me he quedado en shock. O sea, ha habido un subidón que dices, bueno, pero vamos, ya sabemos que Mercadona y los demás supermercados pues son así. Luego esta pues está a 2,30, la pequeñita. Estas son de 397 gramos, si no me equivoco. Sí. A 2,30. Yo es que no suelo comprar leche condensada ya que no suelo, la verdad, consumirla mucho, pero para los, o sea, los de los bares que toman pues los bombones, pues no lo sé cómo lo van a hacer porque ahora da un subidón con la leche esta. Bueno, ahí os dejo la factura, ¿vale? Que una chica pues lo colocó en Facebook para que veáis que ha sido lo que ha pasado. Y ahora nos vamos al tema del aceite. Por ejemplo, aquí el aceite de girasol está a 2,25, ¿vale? Yo creo que sí ha habido una bajada. Yo es que no suelo comprar aceite mucho de girasol. Suelo utilizar el aceite virgen, virgen extra o el aceite suave para hacer mis comidas. Así que la verdad no lo sé. Por ejemplo, este está a 10,74. Creo recordar que estaba a 12 euros. Mil disculpas si no sé exactamente los precios que estaban antes. Porque ya os repito, no son mis compras habituales que hago. Por ejemplo, este de aceite de oliva intenso a 4,77. Está el litro. Yo es que me lo traigo directamente. Hay uno amigo de nosotros que nos los trae de Jaén, ¿vale? 23,63. Este de aquí. Este sé que estaba en 25 euros. Porque yo recuerdo hace como unas dos... Antes de que terminara el año me lo quería llevar. Y al final no me lo llevé. Me compré uno pequeñito. De Consum. Y ya está. Este está a 15,18. El de 3 litros. A 16,75. Este de aquí de 3 litros. Un saludo.